Los comerciantes autónomos ubicados en la calle Cuenca y 3 de Julio, quienes han hecho ventas de productos de primera necesidad por más de 25 años, mostraron su inconformidad al observar cómo las estructuras de sus locales eran retiradas del sitio. El director municipal de Control Territorial, Marco Pozo, aseguró que estos comerciantes tienen como opción reubicarse en puestos disponibles como los mercados municipales, el automercado o las ferias de barrios. Quienes vercian la actividad de venta de perecibles, legumbres, entre otros también mariscos. Entonces, este número importante de comerciantes que serán reubicados en este sector luego de los diálogos mantenidos, para que de manera inmediata puedan ellos reactivarse económicamente. Sin embargo, entre los vendedores existe incertidumbre, pues aseveraron que todavía no saben dónde venderán nuevamente sus productos. Además, indicaron que la ley debe ser para todos con respecto a sus compañeros situados en la peatonal 3 de julio, que no han sido retirados. Esto le decimos a mi hija, primero más que sea 30 de julio, primero saque, mejor aquí moleste a mi hija. Esto le rogamos a mi hija. Él prometió decir que hay un centro comercial que nos viva a votar por ahí, pero ahora nos vota a la noche, a la mañana por esta pandemia, diciendo nos vota, no sé a dónde nos voten. Verán, ese es un tema que se viene tratando de la misma manera. Recordan ustedes que hay un proyecto de una ordenanza que es de revocar todos los permisos de ocupación de vía pública, ¿no? Ese tratamiento todavía está en manos de las directivas comisiones. En tanto, se han terminado de despejar las transversales de la calle 3 de julio. En total, 300 comerciantes se han reubicado, afirmó Pozo.